Bueno, el Hornet Leader de Tulo Conflict es una expansión para jugar con el juego Hornet Leader. Se trata de un juego en solitario en el cual dirigimos cazas en combate contra la fuerza de los mitos. Vamos a ver el interior. La introducción, los hectáreos, la preparación de la campaña, los aviones, la cordura, la ansiedad, neurosis, psicología, manifestaciones, fobias. Nuevas armas. Recordemos que este no es un juego para jugar en sí mismo, sino que es una ampliación. Aquí tenemos las nuevas armas que incluyen esta ampliación. Las fuerzas de los mitos. Cazadores horrendos, los migos, los shantaks. Lugares, lugares de los mitos de Tulu, ciudades, columnas, morolitos. Tornos, torres. Es un juego que si vemos en la parte reversa, en el inverso, está puesto como una complejidad de baja moderada. Cooperativo, un jugador, 30 mitos de misión. A ver si cuando consiga leerme las reglas, realmente es un juego relativamente fácil o no. El registro de partidas, los puntos de experiencia, puntos ganados. Los puntos de experiencia, locuras, misiones. Los diferentes, como podemos ver, se cortan con, se destrogan con mucha facilidad. Cazas, fobias, los enemigos, más fobias. Un dato curioso es que este juego está situado exactamente en el año 2015. Así que, este verano, mejor no hagamos planes. Las islas de Hawaii, en diciembre a finales de este año. Biterráneo, para octubre. Biterráneo, para octubre. Y la cosa, Estados Unidos, para enero. Biterráneo, para octubre. Son las cuatro campañas que incluye el juego. Un dado de 20. Y un taco de cartas. Los cazas. Las fuerzas de los mitos. Las fuerzas de los mitos. El Bají. Energías cósmicas. Bueno. El espacio nocribiano. Ya veremos qué significa todo esto. Avión tripulado por un sectario. Colonia de Bají. Cazadores horrendos. Grupes. Otros monstruos que hay por aquí. No sé qué debe significar. Torres. Un sectario, etc. Sarnat. La ciudad de Sarnat. Arañas de Benk. Fábrica de sectarios. Una fábrica de sectarios. Ciudad corrompida. Bueno. Sotians. Telefais. Portal. Portal antiguo. Bueno. Los míos. No me podían faltar. No. Tres Promise. Tres. 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 Gar λ. gran cantidad de espacio vacío. Ahora falta leerse las reglas. Bueno, como ya podemos ver en la caja, en la parte de atrás, ya decía que nos situamos en el año 2015, en el momento en el que de las aguas del Pacífico Sur aparece la isla de Riré, el hogar del Gran Turu, que es el viaje de las profundidades, las cuatro campañas, como ya hemos visto, son las cuatro hojas de Riré, Europa, las islas de Hawái y la costa este de Estados Unidos, las nuevas armas, como hemos podido ver en las reglas, bombas nucleares, entre las nuevas armas. Bueno, así que si, ya sabéis, si queréis poder bombardear Riré con bombas nucleares, con el líder.